y esta tarde empleados de la autoridad de energía eléctrica estarán acudiendo al Capitolio para hacer constar su rechazo a la designación de la senadora saliente Norma Burgos como miembro de la junta de gobierno de esa corporación pública. El presidente de la unión de trabajadores de la industria eléctrica y riego Ángel Figueroa Jaramillo calificó el nombramiento como uno nefasto y urgió a los senadores a no confirmar a la derrotada aspirante a la alcaldía de Caguas. El nombramiento de Burgos a la junta de gobierno de energía eléctrica es una de las numerosas designaciones de última hora realizadas por el gobernador saliente Luis Fortuño.